la gente está en las redes sociales diciendo que pero usted sabe cómo que se llama este que trató de romper el récord guinness fue el nombre aquí el país está ahora preocupado porque el récord guinness se lo van a dar por cantar por más tiempo a girón entonces él dice no espérate a mí no me lo van a dar y oiga me cantó duró yo estuve carlos y carlos silber carlos silber ok exacto entonces carlos y me está preocupado porque girón se lo van a dar en menos tiempo porque un primer en un primer interés ayer yo estaba en varias páginas verifique cómo andaba la gente en varias páginas en vivo y habían entre 1900 1700 2000 personas a los dominicanos y hay que destacar la mayoría de juventud la mayoría es juventud en un rango de edad es la que estaba ahí en las redes sociales aparte de lo que se estaba viendo en vivo en las más bien en los televisores o sea que lo que quiero destacar con esto la república dominicana está atenta porque quiere y yo leyendo los comentarios emocionados por las declaraciones de girón que hay que destacar y recordar girón es un imputado pero fue utilizado como testigo por el ministerio público eso es normal que este tipo de cosas aunque sorprendió y habló mucho es normal cuando el ministerio público negocia con un imputado para usarlo como testigo es decir él no habló simplemente porque quiso redarguirse con el pueblo sino porque también hizo una negociación para tener lo que no es normal que haya hablado tanto que haya hablado tanto que no se veía y no se sentía que era un libreto porque eso es lo que quiere decir la defensa y cómo comenzó él sus declaraciones e interesantes dijo bueno en esa no fueron sus palabras así directamente pero más o menos voy a hacer un recuento él decía como ya yo no puedo más con tantas mentiras más o menos fue así en esas palabras que él decía ya hay una cuando más yo no puedo estar mintiendo mintiendo más e incluso había dicho javier que lo les recomendaron borrar los mensajes de whatsapp él lo hizo claro lo hizo pero dice que él dice que él dice que hizo sí pero lo envió pero él lo envió primero al ministerio público y a otro y a otros y a otros se lo envió a alguien más lo reenvió a alguien más y luego lo borró entonces le mostró le dijo a sus superiores ya yo borré todo pero lo tenía por ahí pero lo tenía guardado guardado vamos a escuchar el famoso capture vamos a escuchar exacto vamos a escuchar parte de lo que dijo jirón el señor director que está por ahí en su correo de lo que dijo jirón en el día de ayer parte porque habló mucho ojalá ojalá señor director póngalo desde el principio cuando él comience a hablar ese no está desde el principio yo envié uno si yo envié uno ojalá no no sé vamos a ver vamos a escuchar aquí el elemento sobre el cual se jura en este tipo de escenarios vamos a escuchar a general cáceres vamos a escuchar a dan cáceres primero y luego entonces escuchamos a girón adelante con nada cáceres la biblia es el elemento sobre el cual se jura en este tipo de escenarios dado que ella constituye el tesoro donde se esconden los elementos de la sabiduría y el conocimiento y en donde encontramos fuentes para abrevar y alcanzar tan codiciados tan codiciadas preseas como la sabiduría y el conocimiento ese escenario al que me refiero honorable magistrada es el momento preciso en el que nuestro señor jesús estaba siendo juzgado ante pilatos pilatos le pregunta eres tú el rey de los judíos y pilatos espera una respuesta y el señor jesús le responde mi reino no es de este mundo si mi reino fuera de este mundo los que me siguen vinieran y me liberaran y pilatos poncio pilatos que era un prefecto romano que gobernaba las provincias de judea y que le correspondía juzgar los casos mayores como este que se le presentaba se sintió satisfecho de esta respuesta porque nuestro señor jesús acababa de liberarlo de un peso político tremendo ya que autoproclamarse rey de los judíos y el señor jesús era una forma de conspiración contra la autoridad del césar que era la potencia romana que gobernaba todo el área de palestina al sentirse satisfecho allí por esta respuesta él sintió una empatía incluso intentó liberar a jesús y le hizo otra vez la misma pregunta pero dime aún tú eres el rey y jesús le respondió para eso he venido a este mundo para dar testimonio de la verdad y pilatos a seguida le hace una pregunta que ha quedado sellada para la historia le dice pilatos y que es la verdad jesús no respondió esta pregunta y permaneció en silencio escuchó la predica y ahí está mire me ha cuidado no yo no voy a tener cuidado nada es que no hay que tener cuidado para que usted estando implicado en un caso donde se le acusa de haber utilizado la iglesia la iglesia para actos de corrupción donde la pastora es una de las pastoras más millonarias del país donde usted tiene dinero que no puede comprobar y viene a hablar de la biblia es una falta de respeto es una locura no pero el dijo el dijo algo interesante ajá bueno de muchas cosas la historia de pilato y de jesús es interesante por eso por eso por eso la quiere utilizar para poder redarguirse y poder poder manifestar cierta tranquilidad y cierto conocimiento cierta cristiandad para que le cojan pena porque es muy fácil el dijo todos hacen eso y voy a citar no pero esta palabra y voy a citar cuando las luces de la cárcel se apagan aleluya la pastora Tanner y yo encendemos otras y comenzamos a orar y cantar hasta la madrugada amén dijo el mayor general Adán Cáceres mire usted recuerda cuando condenaron si mire una cosa bien para no porque no seamos tan escépticos con esto ah si pues yo completamente no mire si completamente si él es si él no tiene nada si eso que se le atribuye no es cierto porque está en un proceso de investigación si si claro no podemos condenarlo exacto tiene su derecho a defenderse porque no ha justificado nada todavía bueno él dice que él dice que al final al final se va a aclarar todo está mal que uno condene desde aquí está mal no está bien que uno condene vamos a esperar los procesos judiciales en derecho en derecho no es lo que se ve ni lo que se cree no no es lo que se prueba es lo que se prueba es lo que se comprueba entonces eso es lo que tenemos que ya esperar pero usted sabe este señor el que el que ha ondenado por haber asesinado a a Febrillet este sindicalista se me fue el nombre de él cuando a él lo condenaron a 20 años él se convirtió primero allá en la cárcel es un buen paso ok pero pero debe cumplir no importa que se haya se haya convertido si pero él se convirtió y un par de días después no allá cuando lo condenaron y dijo miren yo creo en Dios y esto y que se yo cuánto y todas esas cosas y yo creo que en el 2020 yo voy a salir de la cárcel eso lo dijo como en el 2018 yo voy a estar fuera con Dios delante entonces tú no puedes utilizar o sea Dios te va a liberar a ti porque tú te arrepentiste y te va a liberar de por haber matado a alguien porque te arrepentiste no entonces son cosas que se utilizan porque como como en el país hay mucha gente que cree en Dios hay mucha gente cristiana se utiliza para poder persuadir cuando al pueblo a un pueblo cristiano le hablan de la Biblia y de la entonces esto es yo yo no lo utilizaría porque estaría indicando que estoy muy mal y quiero usar esto para poder tranquilizar a la gente y que confíen en mí y me cojan pena entonces eso cuento y eso no no estamos en una iglesia como se utilizó por mucho tiempo aparentemente según las acusaciones para actos de corrupción quien se arrepiente Dios lo lo salva lo cuida lo protege pero si hay un hecho también tiene que cumplir pero claro una cosa no tiene nada que ver con la otra claro es que la misma Biblia te manda a cumplir las leyes terrenales exactamente o sea eso no podemos obviar eso todos la mayoría de los condenados oiga bien y usted lo sabe comienzan a hablar de Dios porque Dios Dios va a hacer justicia porque Dios esto y comienzan a utilizar y a reutilizar el nombre de Dios en vano que entonces sería si tú te arrepentiste entonces otro pecado entonces te estás hundiendo más bueno pero bueno vamos a comentarles ahora acerca de este señor Girón vamos por lo menos vamos a hay mucho que comentar si esto pica y se extiende el caso de Girón que acepta los cargos que le imputa el ministerio público el mayor del ejército nacional Raúl Alejandro Girón uno de los imputados en la operación Coral aceptó la noche de este jueves los cargos que le imputa el ministerio público en este caso Girón al hablar ante la jueza de la oficina de atención permanente del distrito nacional Kenia Romero dijo y voy a citar yo no me voy a parar aquí a defender mentiras yo decidí en un punto de mi vida ponerle un stop a esto yo decidí incorporarme a una sociedad en el momento y la justicia que así lo disponga y que esa sociedad dice él vuelva a acogerme de nuevo que en mi persona hubo un cambio ahí en eso si yo creo o sea usted cree ahí claro él está diciendo yo acepto mi responsabilidad la jueza las autoridades que dispongan lo que tienen que hacer de acuerdo a mi delito exacto o sea estoy yo ya de lo de él no de lo de los otros no no desde su caso porque no puede pagar por el otro yo acepto mi responsabilidad en este caso y que después que yo cumpla como debe de ser Javier entonces que la sociedad lo acoja como un tipo que logró un cambio en su vida se arrepintió dijo lo que había eso no lo decide él que no lo eso no él lo puede pedir pero no lo decide él no 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 lo va a decidir la sociedad después exactamente si le da la gana pero él tiene su derecho porque por ejemplo si usted comete un delito y la sociedad tiene su derecho a rechazarlo también a él y a quien sea está bien muy bonito pero creo que carga más la sociedad con el peso después que usted cumple porque oígame usted tampoco puede ser un culpable de por vida si es cierto pero la sociedad porque si es así entonces de que sirve de que sirve las condenas y los procesos judiciales no tú no tienes sentido entonces matenlo no no es que yo entiendo lo que él dice y lo que usted dice pero es muy bonito bueno yo me robo todos los millones que yo quiera me condenan por unos años me quedo con el dinero y la sociedad tiene que aceptar y vuelvo a puestos públicos y quién es el culpable la gente por qué no por qué no por qué no pensó antes de de hacer cualquier delito pero recuerde que como seres humanos que los rechacen no se den derecho nosotros nosotros no somos perfectos no no claro y uno comete errores hay quienes cometen errores que lo llevan a prisión y hay otros quienes cometen errores que pierden a un hijo que pierden a su familia que pierden un trabajo o sea son diferentes diferentes errores los errores ahora cuando usted comete un error no importa cómo se llame ese error lo ideal sería para usted y para la sociedad es que haya un cambio en su vida pero usted sabe pero usted sabe por qué él ahora muy bien por Girón qué bueno que aceptó el trato y qué bueno que hable muchísimo excelente pero usted sabe por qué él está hablando porque lo metieron preso o sea excelente por Girón excelente estamos todos contentos con Girón lo quisiéramos levantar ahora mismo y llevarlo y alabarlo pero es porque está preso que está hablando porque no lo hizo antes el arrepentimiento no es de verdad repito excelente por Girón pero el arrepentimiento es porque él sabe que ya está cogido es que los arrepentimientos vienen por eso los arrepentimientos no vienen porque cumple y después hablamos los arrepentimientos no vienen cuando usted comienza a hacer un acto a veces sí tú te puedes echar para atrás porque no se echó antes nadie pide perdón si había cometido un pecado bien pero él no cometió uno él cometió 20 mil pecados y después pero llegó el momento después que lo agarran ¿por qué no alertó antes? ¿por qué nunca habló? repito excelente por Girón hay que verse en esos zapatos ese señor pero entonces ahora que está hablando Javier mire hay trama hay trama es como que a uno le secuestre a un hijo y le digan y le digan óyeme tengo a tu muchacho secuestrado y si llama a la policía te mato y mucha gente diría ¿por qué no llamaste a la policía? ¿y por qué no hiciste esto? pero había una amenaza en el momento no la amenaza entonces hay situaciones y aquí pudo haber por aquí pudo haber pasado lo mismo él dijo en un momento que si no firmaba un documento que salía muerto y usted cree que se salía vivo mire Javier frente a Cáceres ahora él es guapo ese señor está diciendo de todo a Cáceres ahí estando al lado ese señor ese señor para muchos tiene las horas contadas yo dije yo dije relajando que él no llega el domingo vivo obviamente las cosas son diferentes si hubiera sido cuando Balaguer no estuviera vivo el ministerio público es responsable en parte de la seguridad de la integridad de ese señor no tiene que cuidarlo claro es que es un testigo utilizado por el ministerio público entendemos que sí debe ser protegido él y su familia no puede darle ni una gripe pero él y su familia solamente él su esposa y sus hijos que no tiene nada que ver con lo que él hizo no 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 ahí si yo estoy de acuerdo la familia no tiene nada que ver muchos se aprovechan obviamente y reciben pero eso como a veces es como el narcotráfico que cuando tú no puedes ya tú sabes a quién buscas si tú no puedes con la cabeza buscas ramificaciones en este caso obvio obvio como usted decía ahorita cuando te amenazan a un familiar o esto tú entonces tienes y cualquier situación tú tuerces el brazo pero la verdad es que ha sido muy interesante lo que Giron ha dicho pero yo creo mucho en la reivindicación de un ser humano yo creo bastante sí sí ya está mejorando pero por ejemplo yo no creo cuando hay un acto de corrupción no estoy de acuerdo no lo concibo por ejemplo como es el caso del senador de Santiago Rodríguez Antonio Marte ¿qué pasó con Antonio? que estuvo involucrado en un acto de corrupción en el caso este de de Plan Renove pero cumplió y hoy es senador pero cumplió sí pero si cumplió pero tú no puedes volver a un puesto público no puedes porque es que es que ya ya no puedes te arrepentiste bien pero sigue tu vida en lo privado pero si la ley no impide pero la ley debería impedirlo o por lo menos la sociedad entonces la sociedad no debe permitir que una persona que estuvo en actos de corrupción volver porque es que la vida continúa fuera de lo privado ah pero por los cuartos que tiene y quien sabe que sigan cogiendo cuartos y aguanten ese es el punto bueno pues que aguanten ese es el punto entonces debemos el pueblo es que hay vida pero el pueblo está cambiando hay que escribir un artículo hay vida después de los puestos públicos la gente piensa que no hay vida que solamente es que solamente se vive en los puestos públicos es que también los que nunca hemos trabajado en puestos públicos vivimos y seguimos tirando para adelante yo he tenido yo he tenido la experiencia yo he tenido la experiencia en los dos lados yo he vivido de cargos públicos y también de cargos privados más de de los privados por mucho más tiempo exactamente y he vivido yo he podido sobrevivir y siempre incluso me gustan más los privados déjeme decirle y pero todo por ejemplo los que vivieron de puestos públicos en el 2000 al 2004 con Hipólito que vivieron 16 años de puestos en puestos privados entonces se vivió eso saben con eso es que hay que hablar mucho pasado trabajo no con eso es que hay que hablar con lo de lo de Hipólito como se vive pero aquí debería haber lo que pasa que todo lo que tiene que ver con corrupción y todo lo que condena al corrupto aquí aquí son muy muy pasivos entonces las leyes aquí son muy suaves pero debería ojalá hubiera un diputado que proponga que cualquier persona condenada por corrupción condenada no acusada condenada por corrupción no pueda volver a pertenecer a ningún puesto público